A partir de este momento al señor Gonzalo Castelgrande, que es uno de los referentes de AUTE del Sindicato de UTE. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, buen día. Muchas gracias por la invitación y un gustazo estar con ustedes acá. Gracias por aceptar la invitación de Ciudad Viva. Decíamos también en el arranque que, bueno, en las últimas horas se han dado diferentes apagones, no solamente en la capital, sino también en el interior del país. Hay varios temas para hablar, tarifas, entre otras cosas, pero este tema de los apagones, puntualmente, porque varios oyentes o oyentes y televidentes nos hacían la referencia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿El sindicato tiene alguna visión? Bueno, en realidad venimos con varios apagones, pero en realidad no fue por cosas concretas, fue por desperfectos, hay mucho consumo. Bueno, recientemente tuvimos un pico elevado de consumo, ahora con el tema de los aires acondicionados. En verano es frecuente que se eleve el consumo y, bueno, también hay otros temas relacionados con eso, el tema de la sequía. Igual, en este momento no estamos teniendo una falta de energía, porque, bueno, se está gastando mucho dinero en generar con combustible. Han sido desperfectos en la red, fundamentalmente en distribución. Bien. Esto es desperfecto en la distribución. Ustedes hablaban hace un tiempo, alertaban sobre el mantenimiento de las redes. Sí, bueno. ¿Qué era deficitario? ¿Qué está pasando? Sí, Lucas, seguimos más o menos con lo mismo. O sea, por un lado el tema de los recortes a nivel del funcionamiento y del personal y, bueno, y del funcionamiento interno de lo que la empresa, eso sigue tal cual. Ahora vamos a ir a un nuevo año de recortes, fundamentalmente de personal. Y, bueno, y con respecto al tema de las inversiones, se está haciendo un esfuerzo, fundamentalmente, en Montevideo, en acuerdos que realizamos con la UTE, propuestas que hemos tenido los trabajadores de invertir, telecomandar estaciones, arreglar sus estaciones. En este momento hay un esfuerzo que va más o menos en una media de lo que se había invertido en años anteriores a la pandemia, ¿no? O sea, como que recién ahora pudimos recuperar al menos una parte de los niveles de inversión en distribución en Montevideo de lo que se venía invirtiendo antes, recién ahora. Pasaron tres años. Y, bueno, pero lo otro no lo arreglamos, ¿no? Estamos con falta de gente, no damos abasto y, indudablemente, eso trae complicaciones porque la UTE, la falta de gente, terceriza y encarece el servicio. ¿De qué orden de vacantes tienen que no están cubiertos? Y hoy, bueno, el año pasado se nos jubilaron cerca de 350 compañeros y compañeras. Estamos hablando con una plantilla que tiene cerca del 35%. La tercera parte tiene causal jubilatorio. O sea, que rápidamente se nos están yendo los compañeros y las compañeras y hoy estamos en 6.100%. Deberíamos ser cerca de 8.000. ¿Se fueron 350 pero no se repuso en ningún tiempo? Se repusieron al igual porque, bueno, obviamente que hay una necesidad. No era un invento nuestro lo que decíamos que faltaba gente. Eso lo reconoció la UTE y el gobierno. Y en la UTE lo que pudimos hacer es cubrir uno por uno. Se va un funcionario y entra otro funcionario. ¿Y buscar sin efecto el 3 por 1 eso? Momentáneamente. Obviamente que ahí esto da cuenta de la necesidad que tenemos, ¿no? Para que las autoridades hayan hecho esta excepción, vamos a decir, entre comillas para UTE, lo que decíamos los trabajadores era verdad, ¿no? Y bueno, pero igual es insuficiente a la hora de la demanda que tenemos, el aumento del trabajo, ¿no? Es un sector muy dinámico y la demanda de energía aumenta todos los días. ¿Cuántos trabajadores se necesitarían para, bueno, desempeñar correctamente las tareas, digamos? Según el propio estudio que hizo la UTE a través de una empresa consultora KPMG, que lo hizo en el año 2013, que fue cuando se hizo la reestructura de la empresa, hoy teníamos que ser cerca de 8.300 funcionarios. Y son 6.000. Y estamos en 6.100. Ahora, con respecto a la generación y esto que tú decías, el aumento del consumo, hace unos meses se ha anunciado por parte de la UTE que se había exportado. ¿Qué pasa? ¿Por qué se tiene que quemar combustible para producir? ¿No está alcanzando? Hay una lógica que lo tiene que saber el televidente, la audiencia, que es muy importante. Acá se hizo un cambio en la matriz energética, pero lamentablemente los beneficiados de ese cambio no estamos siendo todos y todas. Lo vemos con el tema de la tarifa, por ejemplo, ahora nos vamos a meter. Hay condiciones para no seguir aumentando la tarifa residencial. Y bueno, el tema es que los beneficios del cambio de la matriz energética, las exoneraciones, los préstamos, las inversiones, todo lo que hizo el Uruguay en su momento está siendo apropiado por un conjunto muy pequeño de la población, que son los grandes consumidores, o sea, las grandes empresas, y son los grandes generadores, los grandes capitalistas que generan y le venden energía a UTE. ¿No está hablando de los maya oro? Lo que ahora se le llama los maya oro, ¿no? Ahora está de moda llamarle los maya oro. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Y bueno, tiene que ver con que en definitiva hay una situación que se presenta que quienes pueden acceder tanto a tener una garantía en vender su energía, porque se la venden toda a UTE, aunque la UTE no la necesite, también la UTE le paga la energía que no despachan. Esto es la energía eólica, por ejemplo. Energía eólica, fotovoltaica y biomasa. Ellos tienen un contrato que todo lo que producen se lo venden a UTE. Eso tiene un costo fijo, tiene un costo fijo que ahora ronda los 500 millones de dólares. A esto hay que sumarle lo que se compra por energía, por combustible, en el caso que se necesite como ahora. O sea que el negocio que se hizo tiene un sentido si hubiera pasado dos cosas. Primero, si hubieran sido inversiones genuinas de UTE, el costo hubiera sido mucho menor hoy, tendríamos casi costo cero. Lo podría haber hecho el Estado. Y el Estado podría haber hecho una gran parte de esa inversión. Sí, sí. El Estado podría, la UTE tenía la espalda para hacerlo. De hecho, ahora vamos a una nueva ola que está anunciando el gobierno y viene con la misma receta. Nosotros estamos diciendo que indudablemente hay que aprender de lo que se hizo anteriormente y que hay muchas inversiones que la puede hacer la UTE. ¿Y por qué no lo hizo anteriormente? Y porque una decisión expresa, se tomó una decisión, una voluntad política de darle todo el protagonismo al capital privado. De hecho, la UTE salió a pedir préstamos catalogada de muy buena forma a nivel internacional. Está la UTE y el Estado uruguayo en aquel momento. Y también se le pidió préstamos a los propios privados que vinieron a invertir. O sea, el negocio se hizo para una partecita muy chiquita de la sociedad, que son estos grandes consumidores, grandes empresas. Nosotros hicimos un estudio recientemente en donde ahora este negocio se va a ir agrandando. El negocio entre privados estamos hablando, entre grandes capitalistas privados. En donde ahora no solo que los grandes generadores venden energía y se garantizan su venta, sino que ahora los grandes clientes de UTE van a poder empezar a comprarle a esos grandes generadores. Directamente. Directamente entre ellos. Nosotros tenemos un ejemplo que es muy claro. Hay una empresa multinacional que está instalada en Uruguay, que tiene dos parques eólicos, en Palmatir y de Nogar, que ahora se le habilitó a instalar un nuevo parque fotovoltaico en Salto, en donde este parque fotovoltaico hizo un contrato con la Coca-Cola, una empresa multinacional, debe ser de las más emblemáticas que tenemos en el mundo, para que la Coca-Cola le compre energía a ese parque. Obviamente que cuál es el negocio y que el costo y ese negocio lo terminamos pagando todos los uruguayos y uruguayas. ¿Por qué? ¿Cómo? Y porque la Coca-Cola va a ir a comprar una tarifa muy barata a este parque, porque este parque le va a vender a un precio que no refleja realmente los costos del mercado, porque los costos del mercado los está pagando la UTE y lo estamos pagando todos nosotros en nuestras tarifas residenciales. O sea que UTE pone la mesa y la bebida la ponen ellos también. Exacto. Y se lo ponen otros. La UTE fue la que tuvo que hacer las inversiones para hacer toda la infraestructura de transmisión. La UTE es la que está haciendo las inversiones en la infraestructura de distribución. La UTE fue la que financió más del 90% de las inversiones fueron financiadas por la Comap. De hecho, este propio parque que se está instalando en Salto, se habla de que ya tiene exoneraciones por más de 67 millones de dólares. O sea que es muy fácil para un capitalista venir a invertir teniendo el negocio asegurado, con todas las inversiones que se le hacen, y encima no se le pide nada a cambio. Porque, volviendo al tema de la tarifa... Pero no queda nada, no deja nada para el país. Y a mí me gustaría saber, a ver, cuánto, bueno, por lo menos, qué contrapartidas se le pide. Bueno, qué contrapartidas se le pide ahora para exonerar a los grandes productores, porque no solo se le va a exonerar a los pequeños y medianos productores. Ahora, esta rebaja que va a ser UTE por enero, febrero y marzo, este subsidio... Está hablando de los agropecuarios. De los agropecuarios. En el marco de la emergencia agropecuaria. En el marco de eso. O sea, está bien que se le haga un descuento y un beneficio, obviamente, a productores que la pasaron mal. Nosotros vivimos, acá vivimos del campo. Es nuestra producción primaria. Ahora, a los grandes productores, que ganaron más de 10 mil millones de dólares el año pasado, a esos también se les está haciendo descuento. ¿Y qué se les pide a cambio? ¿Qué se les pide a cambio? Porque la UTE eliminó la tarifa de consumo básico, que era una tarifa que usaban miles de uruguayos, y hasta el día de hoy usan miles de uruguayos, que es esa tarifa que cuando vos tenés un consumo de menos de 230 kilowatts en tu casa, y no te pasás de ese consumo dos veces al año, tenías un descuento importante. De hecho, llegabas a pagar hasta la mitad. El viejo plan 230. La UTE la eliminó, la eliminó, porque supuestamente esa tarifa estaba subvencionada por las otras tarifas residenciales. Que había hogares que subvencionaban hogares. Había muchísima gente que usaba el plan 230. Y por supuesto. Ahora, ahí no está la discusión, indudablemente. Acá tenemos la parte más rica de nuestro país, y empresas multinacionales que son las que están siendo subvencionadas por la tarifa residencial. Y ahora aún más, esta tarifa básica que se eliminó, que ayudaba y mucho porque vos pagabas 1.500 pesos, 2.000 pesos de luz, con un consumo de menos de 200 kilómetros, vos pagás cerca de 1.500, 1.600 pesos. Si vos tenías esta tarifa, pagabas 700 pesos. Bueno, ahora se eliminó. Si vos la perdés, vas a pasar a pagar el doble, algunos el triple. No podés volver a afiliarte a esta tarifa. Y lo que sí es verdad es que para la tarifa residencial simple, que somos la gran mayoría de los uruguayos tenemos esa tarifa, no hemos visto los beneficios hasta ahora de lo que ha sido el cambio de la matriz energética. Eso es lo que hay que decir. Inclusive, por más que se aumentó la tarifa por debajo de la inflación, porque ahora el 1 de enero tuvimos un aumento de 3,5%, obviamente que fue por debajo de la inflación. Ahora, esta tarifa que estamos hablando aumentó el 25% la tarifa de consumo básico. O sea, no todas las tarifas aumentaron por debajo de la inflación, eso es lo primero que hay que decir. Digo porque de las autoridades han salido a decir que todas las tarifas aumentaron por debajo de la inflación. A ver, ¿y cómo es esto? Y bueno, esta tarifa aumentó el 25% porque la quieren equiparar a lo que es la otra tarifa. Sí. El problema es que nosotros tenemos hoy una tarifa doble horario, triple horario, que esa sirve si vos tenés un consumo medio o elevado en tu casa, te podés pasar esa tarifa, te conviene. Si vos estás dentro del espectro del Mides y dentro de los planes de inclusión social, tenés el bono social, que también es una muy buena tarifa, que sacó la UTE, descuenta casi el 90% a los sectores más vulnerables. ¿Cuántos hogares son ahí? Estamos hablando de 130.000 hogares más o menos. Pero después tenemos casi el 60, el 70%, todo el resto de las tarifas residenciales de la población no tiene ningún tipo ni de subsidio, ni de beneficio, ni ha visto reflejado en su tarifa justamente el cambio en la matriz energética, que sí han visto otros, ¿no? ¿Y el UTE premia? ¿Se sigue? ¿Vive y lucha? Sí, el UTE premia vive y lucha. Nosotros siempre hemos tenido una posición contradictoria con el UTE premia, ¿no? Porque por un lado, nadie va a estar en contra de que, bueno, te puedan rebajar, aunque sea un mes, la tarifa. Lo que sí es verdad que eso se utiliza generalmente para poder jugar macroeconómicamente con lo que es la inflación y con lo que es el IPC, que está subiendo todo el año y generalmente en diciembre se hace una inyección de esta característica con el UTE premia y generalmente baja, en algunos años ha bajado hasta un punto, en estos años baja décimas de lo que es la inflación, pero bueno, maquilla bastante los números a fin de año de lo que es la inflación. El ministro Paganini salió a responderles a ustedes por esto de la crítica que le hacen a lo que se llama el decreto para los grandes consumidores, ¿no? Beneficio para los grandes consumidores. Él le respondió, dijo que, bueno, que esto es bueno para el país. Sí, lo que no dijo es que ellos mismos, o sea, a nivel de América Latina, bueno, hay informes del propio gobierno, de empresas consultoras privadas, que a nivel productivo la tarifa uruguaya eléctrica es competitiva. Lo dice el propio gobierno. De hecho, en propias entrevistas que Paganini propagandeando este decreto que va a beneficiar a un conjunto chiquito de empresarios y nada más si va a perjudicar a todo el mundo, lo dice. Ahora, a nivel residencial, somos de las tarifas más elevadas, estamos en el primer puesto de toda América Latina. O sea que acá cuando se habla de la tarifa, no podemos hablar de una tarifa barata o cara, porque para algunos es muy barata y para otros, para la gran mayoría es muy cara. Acá tenemos que hablar de una tarifa injusta, que hay un sector muy pequeño de la población, que son las grandes empresas, los grandes empresarios, que pagan una tarifa muy barata y después el resto de la población paga una tarifa muy elevada. ¿Y habría que rever eso? ¿Por dónde se le encaliente eso? Nosotros hemos realizado propuestas para modificar la estructura tarifaria, esto que estamos hablando. Hay un elemento que es muy importante. Obviamente, en UTE, la facturación de UTE, casi el 50%, un poco más del 50%, ingresa por la facturación que recibe de los hogares y solo entre un 16 y un 20% de los grandes consumidores. O sea que ahí tenemos quién financia a quién. Las arcas de UTE hoy están sustentadas sobre las espaldas de los hogares. Indudablemente, esa estructura tarifaria es la que hay que cambiar. Realmente no le pesa tanto en su valor bruto de producción pagar la luz a los grandes empresarios en general. Nosotros tenemos un estudio que le pesa un 0,4, un 0,5% de su valor bruto de producción. O sea que no es que acá se van a fundir si... Bueno, los lecheros dicen que no, los tamberos. Hay industrias que son particulares, estamos hablando en general, pero indudablemente nadie se va a quedar sin trabajo ni en empresas si se equilibra la estructura injusta que tenemos a nivel de la tarifa. Y a lo sumo sí hay que en algún momento dar una discusión seria de cuál serían las ramas de producción que este país quiere sacar adelante y en función de eso sí dar beneficios coherentes que no sean ineternos y sin pedir nada a cambio. Tenemos para seguir hablando en algún momento. Gonzalo Costa, grande gracias por estos minutos. Muchas gracias y gracias a la audiencia. Y bueno, un saludo para todos los compañeros que están aguantando el servicio. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Hacemos una pausa? Por favor, pequeña. Y ya está Juan Pablo con nosotros. Gracias. Gracias.